Aunque a simple vista aparece una boda de ensueño, el verdadero rostro y las intenciones del novio, Juan Pablo Roque, no se supieron hasta 10 meses después, en febrero del 96. Juan Pablo Roque se había infiltrado en la organización Hermanos al Rescate hacía varios años. Pero él no fue el único. René González, otro piloto que llegó a este país a bordo de una avioneta de fumigación supuestamente secuestrada en la isla, también era un espíritu. Me robé un avión el 8 de diciembre de 1990, aterricé en la base naval de Cayo Beso y a partir de ahí me incorporé a muchos del grupo de Miami, me infiltré entre ellos y mantenía al gobierno cubano informado de sus actividades. René, yo creo en la lucha cívica no violenta, no como una cuestión de estrategia, sino como una cuestión de principios. Y me dice, yo te voy a decir algo, yo estoy en esto de la lucha cívica no violenta, pero aquí hay que ir a la lucha armada. Eso fue lo que me dijo René González. En febrero del 96 desde este aeropuerto en Opaloca despegaron tres avionetas con ocho exiliados a bordo rumbo al estrecho de la Florida para salvar balseros tirándoles agua y comida. Dos de las avionetas nunca regresaron. Fueron pulverizadas en el aire por mits cubanos en aguas internacionales, según constató la Organización Mundial de la Aviación Civil. Ahora la tenemos a la vista, la tenemos a la vista. Blanca y azul la avioneta está a baja altura. La tenemos a la altura. Autorícenos. Autorícenos, cojón. Autorizado el suicidio. Primer disparo. ¡Le dimos, cojón! ¡Le dimos! Sabíamos que algo espantoso había sucedido, pero teníamos la esperanza, esa esperanza humana dentro de nuestros corazones, de que a lo mejor en cualquier momento podíamos volver a escuchar las voces de nuestros hermanos, Carlos, Armando, Mario o Pablo. Este audio es muy comprometedor, porque revela lo que dijo Raúl Castro, meses después del derribo. Mira, cinco generales de la facultad. Túngalo en el mar con los aparecen. Y no consulten. ¡Tenemos otra avioneta! ¡Está autorizada la otra! ¡Correcto! ¡Mácaro! ¡Vamos, apuesto! ¡La otra es destruida! ¡Mácaro, muerte, cojón! Dos días después, Ana Margarita Martínez quedó en shock al ver estas imágenes en televisión. Era su esposo, Juan Pablo Roque, bajando de un avión de cubana de aviación en el aeropuerto de La Hava. Despejó toda duda. Siempre fue una espía. En 1998, el FBI anuncia el arresto y encauzamiento de la mayor conspiración de espionaje detectada en Miami, al mando de La Havana. La red avispa. Aunque originalmente eran más de 10 espías, varios cooperaron con la fiscalía y solo cinco rehusaron cooperar. Este oficial del FBI fue quien logró capturar a Ana Belén Montes. Sobre el caso, destacó. Los hermanos de la espía eran agentes del FBI. Irónicamente, su hermana Lucy había trabajado dos años antes en el caso de la red avispa. Esta cacería ayudó mucho para poder detectar y arrestar a toda la red. En diciembre de 2014, como parte de la política de acercamiento con Cuba, promovida por la administración de Barack Obama, los tres espías que quedaban en prisión fueron intercambiados por dos prisioneros que permanecían en cárceles castristas. Hoy, en 2024, en medio del mayor éxodo masivo de la historia que ha traído a Estados Unidos a cientos de miles de cubanos, el temor adquiere mayores dimensiones. Hay gente aquí adentro que entraron por la frontera, que no se sabe quiénes son, que no se sabe en dónde están, y evidentemente estamos expuestos todos. El régimen sabe que desde aquí también se ayuda a opositores y a disidentes. Unido al poder económico y político del exilio, es una fórmula que provoca el pánico de quienes están en las grandes esferas en la isla y que son los que deciden poner a Miami en la mira.